Te recuerdo desde niño A un recuerdo que en mi casa Siempre se habla de ti Te menciono en mis canciones Te recuerdo en mis aficiones Aún yo veo en el desierto Tus huellas junto a mi Te recuerdo cuando lloraba Que en tus brazos me abrazabas Aún yo siento tu presencia Cuando hablo de ti ¿Cómo haré para vivir? Para vivir sin ti ¿De qué sirve la vida? Si tú no estás conmigo ¿De qué sirve la vida? Si no estás junto a mí ¿De qué sirve la vida? Si tú no estás conmigo ¿De qué sirve la vida? Si no estás junto a mí Tú eres mi fiel amigo En mis tristezas y dolor ¿De qué sirve la vida? Si no estás en mi corazón ¿Para qué sirve la vida? Eres tú mi fiel amigo Eres tú aquí en mi alma Nunca dejará de alabar Eres mi única esperanza El refugio de mi alma Y tu espíritu en mi vida Es el que me hace cantar Toda gloria y toda honra Te daré mientras yo viva Y el anhelo de mi vida Es contigo siempre estar ¿Cómo haré para vivir? Para vivir sin ti ¿De qué sirve la vida? Si tú no estás conmigo ¿De qué sirve la vida? Si no estás junto a mí ¿De qué sirve la vida? Si tú no estás conmigo ¿De qué sirve la vida? Si no estás junto a mí Tú eres mi fiel amigo En mis tristezas y dolor ¿De qué sirve la vida? ¿De qué sirve la vida? Si no estás en mi corazón ¿Para qué sirve la vida? Oh mi Dios Si tú no estás conmigo Si tú no estás junto a mí A la fuente de mi inspiración Yo quiero cantar Al autor de todas mis canciones Quiero adorar A Jesús Adorar con lo que quiero yo Con toda mi alma y mi corazón Que el cielo y la tierra se unan conmigo Proclamando Proclamando Que no existe nadie como tú Proclamando Que no existe nadie como tú Con toda mi alma y mi corazón Que el cielo y la tierra se unan conmigo Proclamando Que no existe nadie como tú Proclamando A Jesús El dueño de mi vida El que me ama en la cruz sin medida El que habita en el tercer cielo Y en la santidad A mi Dios Que un día se hizo hombre Para darle vida a este planeta Y me dio una esperanza eterna En su santa gloria Para vivir con Él Y adorar Que lo que quiero yo Con toda mi alma y mi corazón Que el cielo y la tierra se unan conmigo Proclamando Que no existe nadie como tú Y adorar Que lo que quiero yo Con toda mi alma y mi corazón Que el cielo y la tierra se unan conmigo Proclamando Que el cielo y la tierra se unan conmigo Que el cielo y la tierra se unan conmigo Que el cielo y la tierra se unan conmigo Proclamando Proclamando Que no existe nadie como tú Y adorar Que lo que quiero yo Con toda mi alma y mi corazón Que el cielo y la tierra se unan conmigo Proclamando Que no existe nadie como tú Adorarte 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 El Señor rena, vestido con poder, Dios no cambia como el viento, ni se mueve como el sol. Eres Dios invisible, pero yo te puedo ver, claramente veo tu gloria en lo creado y en mi ser. Aprende pues hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios. En toda la tierra y en toda nación, guarda su palabra y sus mandamientos en tu corazón. Eres Rey de Reyes, soberano Jesucristo en Dios. El Señor reina, vestido con poder, Dios no cambia como el viento, ni se mueve como el sol. Eres Dios invisible, pero yo te puedo ver, claramente veo tu gloria en lo creado y en mi ser. Aprende pues hoy, y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios. En toda la tierra y en toda nación, guarda su palabra y sus mandamientos en tu corazón. En toda nación, guarda su palabra y sus mandamientos en tu corazón, que Jehová es Dios. En toda la tierra y en toda nación. Un muy buen pastor y salvador, gracias te dou. A ti y a la doble alabanza y honor Quiero expresar mi gratitud Con este cántico de amor para ti Jesús Hoy mis labios te alabarán Y mi alma se saciará Con tu dulce presencia Con tu dulce presencia Con tu buen pastor y salvador Gracias te doy A ti y a la doble alabanza y honor Quiero expresar mi gratitud Con este cántico de amor para ti Jesús Hoy mis labios te alabarán Y mi alma se saciará Con tu dulce presencia Te alabaré Exaltaré Tu nombre te alabaré Exaltaré Tu nombre te alabaré y exaltaré tu nombre, te alabaré, y exaltaré tu nombre, te alabaré. Los cielos cuentan su gloria, todo lo hizo perfecto, dentro del tiempo, y tiene el control. Y la naturaleza, reconoce, que Él es la esencia, se manifestó, en Jesús, el único y sabio Dios. Si la gloria de Dios, se siente aquí, porque Él es el dueño. Si hay libertad, y se siente la unción, porque Él es el dueño. Si me lleno de fe, y puedo creer, para vencer, Él es el dueño. Jesús es el rey, dueño del poder, no hay otro como Él. Si me lleno de fe, y se siente la unción, porque Él es el dueño. Él es tan inmenso, que no cabe en el tiempo, es son muy potente. Todo lo que respiran, debe adorarle, es la gloria misma. En el trono sentado está, dueño de la eternidad. Su gloria está aquí, yo la puedo sentir, me da libertad. Toda la adoración, por la eternidad, le pertenece, porque Él es el autor, de la salvación, es el Señor, que permanece. Es la inspiración, y la adoración, le pertenece. Oh, su gloria está aquí, yo la puedo sentir, me da libertad. Toda la adoración, toda la adoración, por la eternidad, le pertenece. Porque Él es el autor, porque Él es el autor, de la salvación, es el Señor, que permanece. Es la inspiración, y la adoración, le pertenece. Es la inspiración, y la adoración, le pertenece. Oh, le pertenece. Aunque el cielo no esté azul, y el sol hoy no salió. Calentando en tu ventana, solo el frío te acompaña. Sientes tristeza en el alma, y estás buscando calor. Si el amor te abandonó, con la risa se marchó. Si la gente te señala, y todos le dan la espalda. Sientes tristeza en el alma, y te han roto el corazón. Jesús es aquí para darte su abrigo, Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo. Él es el amor para tu corazón. Si te sientes solo, Él es tu corazón. Él es el camino, Él es tu salvador. Jesús es aquí para darte su abrigo, Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo. Él es el amor para tu corazón. Jesús es tu salvador. Si te sientes solo, Él es tu compañía. Y si estás enfermo, es tu medicina. Él es el camino, Él es tu salvador. Jesús es tu salvador. Él es tu salvador. Jesús es tu salvador. Si el amor te abandonó Con la risa se marchó Si la gente te señala y todos te dan la espalda Sientes triste, se han helado y te han roto el corazón Jesús es aquí para darte su abrigo Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Si te sientes solo, Él es tu compañía Si estás enfermo, es tu medicina Él es el camino, Él es tu salvador Jesús es aquí para darte su abrigo Él es tu esperanza, Jesús es tu amigo Él es el amor para tu corazón Si te sientes solo, Él es tu compañía Si estás enfermo, es tu medicina Él es el camino, Él es tu salvador Tu salvador Jesús es tu salvador Tu salvador Él es 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 tu salvador Siento en mí Gozo y alegría Porque tu amor está en mí Vivo solo para ti Eres mi rey, buen Señor Eres refugio de mi corazón Dios, Dios mío, eres tú De madrugada buscaré Tu rostro y te adoraré Dios, Dios, Dios mío, eres tú De madrugada buscaré Tu rostro y te adoraré Siento en mí Gozo y alegría Porque tu amor está en mí Vivo solo para ti Vivo solo para ti Eres mi rey, buen Señor Eres refugio de mi corazón Dios, Dios mío, eres tú De madrugada buscaré Tu rostro y te adoraré Dios, Dios, Dios mío, eres tú De madrugada buscaré Tu rostro y te adoraré Vuelvo a ti Vuelvo a ti, Señor Con mi corazón Todo te lo entrego Lleno de amor sincero Dios, Dios mío, eres tú De madrugada buscaré Tu rostro y te adoraré Dios, Dios mío, eres tú De madrugada buscaré Tu rostro y te adoraré Dios, Dios mío, eres tú De madrugada buscaré Tu rostro y te adoraré Tu rostro y te adoraré Hace pasado triste No quiero recordarte Porque en mucho tiempo He engañado y yo viví Haciendo mi ilusión, creyendo a tus palabras Pero al darme cuenta, no era la realidad Porque todo lo que me pintaba De un momento a otro Todo se espumó Por eso vete Lejos de mí No quiero más saber Nada más de ti Por eso no No te sigo más Encontré un camino Tu mejor amigo Que se llama Jesús Se llama Jesús Mi Jesús Sanó las heridas Que el maligno Me había causado Camino seguro Camino confiado Porque a mi lado Para que todo lo puede Por eso vete No te sigo más 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 Gracias por ver el video. 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 No te sigo más, encontré un camino, un mejor amigo, que se llama Jesús, se llama Jesús. Gracias por ver el video. 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 A Jesús. No más oración. A Jesús. A Jesús se le da todo. No se le da todo. No se le da nada. No se le da todo. Eres todo. Lo que necesito. No se le da todo. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi alma tiene ser. 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 Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Son mis lágrimas el pan de día y noche, son mis lágrimas el pan de día y noche, mientras dicen todos, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, del Dios vivo, de ti Cristo. No vean yo un corazón sincero, el Espíritu Santo va acá del cielo Donde invocamos a Jesucristo, el demonio tiembla y sale corriendo Y desciende el gozo, el gozo glorioso, de mi Jesucristo el Santo, el Todopoderoso Y desciende el gozo, el gozo glorioso, de mi Jesucristo el Santo, el Todopoderoso Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor Todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor Todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo Porque Él se lleva la tristeza, se lleva el dolor, Él sana a los enfermos, liberta a los cautivos Y todo en esta fiesta es una bendición, porque Él se lleva la tristeza, se lleva el dolor, Él sana a los enfermos, liberta a los cautivos Y todo en esta fiesta, se lleva la tristeza, se lleva la tristeza, se lleva la tristeza Y desciende el gozo, el gozo glorioso, de mi Jesucristo el Santo, el Todopoderoso Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor Todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo Aquí no hay espacio para el dolor, para la tristeza, para el rencor Todo es alegría, todo es canción, porque aquí está el Santo Si un día vas, cuando llegaste a mí, pilló el dolor, y todo al que sufrí Te diste a mi vida, razón de vivir, cuando tu presencia, yo pude sentir Sentí el amor, que me lleno muy dentro, más que un sentimiento, que no puedo expresar Tu presencia, oh Dios, es mi realidad, solo tu presencia, me da felicidad Tu presencia, es el manantial, de agua cristalina Y aquí en mi vida, es como un río, de agua viva Produce en mí, gozo paz, y alegría Señor, en tu presencia, se ha dado valor, a toda mi vida Y he aprendido, a vivir, en tu presencia Cual si fuera, el último día, de mi existencia No percibo vivir, Señor, con tu ausencia Si mi vida, Jesús, la controla, tu presencia Tu presencia, es el manantial, de agua cristalina Y aquí en mi vida, es como un río, de agua viva Produce en mí, gozo paz, y alegría Señor, tu presencia, se ha dado valor, a toda mi vida He aprendido, a vivir, en tu presencia Cual si fuera, el último día, de mi existencia No percibo vivir, Señor, con tu ausencia Si mi vida, Jesús, la controla, tu presencia Si mi vida, Jesús, la controla, tu presencia Oh, 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 oh Yo quiero cantarle a Jesucristo, al que me ha dado paz y alegría. Quiero dedicarle a Él mi vida, y mis canciones sean para Él. Al que me inspira, al que me ama, sin condición. Al que me inspira, al que me ama, sin condición. Es que sin Él yo no soy nada, si tú no estás aquí conmigo. Sería muy triste, si tú no estás, si tú no estás. Por Él yo vivo, por Él respiro, solo por Él. Por Él yo vivo, por Él respiro, solo por Él. Es que Él me ha hecho diferente. No soy el mismo, que ayer viví. Dios con su fragancia y su ternura, ha perfumado todo mi ser. Amor sincero, amor eterno, de mi Señor. Amor sincero, amor eterno, de mi Señor. Amor sincero, amor eterno, amor eterno, amor eterno, de mi Señor. Es que sin Él yo no soy nada, si tú no estás. Amor sincero, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Solo por él, por él yo vivo, por él respiro, solo por él. Es que sin él yo no soy nada, si tú no estás aquí conmigo sería muy triste, si tú no estás, si tú no estás. Por él yo vivo, por él respiro, solo por él. Por él yo vivo, por él respiro, solo por él. Joan Valencia, música, predicas y más bendición, suscríbete, bendiciones. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, ayúdame, tantos momentos que pasé, no los quiero ni recordar. Fueron muy duros para mí, entender que sin ti no puedo vivir. Quiero volver a comenzar, apartado de la maldad. Y a ese mundo pecador, no volveré jamás. Porque a tu lado seguiré, de tu mano caminaré. Si el enemigo me quiere hacer caer, en tu nombre lo venceré. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy reconozco que sin ti, no puedo vivir. No podrías ser feliz, porque el amor que solo tú, me da, me llena de gozo y de paz. Quiero volver a comenzar, apartado de la maldad. Quiero volver a comenzar, apartado de la maldad. Y a ese mundo pecador, no volveré jamás. ¡Gracias! Porque a tu lado seguiré, de tu mano caminaré. ¡Gracias! Si el enemigo me quiere hacer caer, en tu nombre lo venceré. En tu nombre lo venceré, en tu nombre lo venceré. ¡Gracias! 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 Tiene la gran trompeta Y así juntos al cielo podamos volar En las nubes al Señor recibiremos Y en las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y nos iremos con él, y nos iremos con él Al cielo con Jesús Y nos iremos con él, y nos iremos con él Al cielo con Jesús Y nos iremos con él, y nos iremos con él Al cielo con Jesús Y nos iremos con Él, nos iremos con Él, al Cielo con Jesús. Hazme digno de ti Jesús, hazme digno de tu amor, hazme digno de tu gloria, para siempre mi Señor. Lo mejor que nos puede suceder, es estar en su presencia, aunque allí se experimenta, algo sobrenatural. Estando aquí se van las tristezas, la amargura, la duda, el dolor, es cuando quedo al descubierto, ante los ojos del Señor. Solo allí, yo puedo reconocer, que no soy nada sin Él, sin Dios no hay razón de vivir. Te necesito, en mi vida y en mi ser, por eso tengo que decir, lo que siente mi corazón. Hazme digno de ti Jesús, hazme digno de tu amor, hazme digno de tu gloria, para siempre mi Señor. Hazme digno de ti Jesús, hazme digno de tu amor, quiero ser digno de tu gloria, para siempre mi Señor. que yo pueda vivir para ti, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, mi amado Salvador. Que yo pueda vivir para ti, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, mi amado Salvador. Hazme digno de ti. Como el pez necesita del agua, como las aves alas para volar, como el niño el calor de su madre, y el aire para poder respirar, así te necesito en mi vida, y dentro de mi corazón. Si tú no estás, la vida no es nada, todo pierde su valor. Ya nada tiene sentido si no estás, Dios mío yo no aguanto más, estar en este sequedad. Hazme digno de ti Jesús, hazme digno de tu amor, hazme digno de tu gloria, para siempre mi Señor. Hazme digno de ti Jesús, hazme digno de tu amor, quiero ser digno de tu gloria, para siempre mi Señor. Que yo pueda vivir para ti, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, mi amado Salvador. Que yo pueda vivir para ti, todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura, mi amado Salvador. Hazme digno de tu gloria, 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 hazme digno de tu gloria. Audio Jungle 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video